Y nos vamos ahora con Gabriel Torres que nos tiene el pronóstico del tiempo. Adelante, Gabriel. ¿Qué tal, Andrea? Es un gusto saludarte. Vámonos de inmediato con el reporte del tiempo porque las alertas por parte del Servicio Nacional de Meteorología ya se activan para nuestra región. Como pueden ver, la advertencia por viento ya está latente para el Condado de Los Ángeles. Estoy pronosticando mucho viento desde esta noche, incluso hasta el viernes. También tenemos un aviso por riesgo de incendios y es que las condiciones se mantienen con un sistema de alta presión. Está bastante seco sobre gran parte de San Bernardino, Los Ángeles e incluso para el área de Santa Ana. Más adelante, además, estaremos hablando de las altas temperaturas para los próximos días. Regresamos con Gabriel Torres y más del tiempo. Adelante, Gabriel. Gracias, Andrea. Seis de la tarde con 17. Vamos a comenzar el segmento del tiempo hablando de los récords de calor ocurridos aquí en el sur de California en años pasados. Principalmente en Los Ángeles. Sabió usted que en el 2014 llegamos a registrar récord de calor en los 85 grados, al igual que en Riverside, sin embargo, en Palm Springs. En 1976 llegamos a los 86 grados. Con esto quiero ir a lo siguiente. El Servicio Nacional de Meteorología ya informa que el viernes pudiéramos tener récords de calor nuevamente para nuestra región. El responsable, un amplio sistema de alta presión que se mantiene dominando sobre toda nuestra región. La lluvia se quedará más que nada al norte y es que también tenemos unas condiciones bastante secas. A esta hora, un patrón de temperaturas que poco a poco, pues, se mantienen elevadas. 66 grados, por ejemplo, en el área de Compton, al igual que en West Covina, Fullerton no se queda tan atrás y el área de Long Beach también está registrando esos 63 grados. Vea la sensación para mañana. Es donde ya estaremos registrando algo de calorcito. Mañana jueves a las 2 de la tarde estoy pronosticando 81 grados sobre el área de Ontario, 68 en el área de Lancaster, 80 para el área de Los Ángeles. Mientras tanto, en el área de Long Beach nos mantendremos en esos 81 grados. Sin más ni menos, vámonos con el pronóstico extendido. Ahí lo tiene en pantalla. Note cómo el viernes y el sábado será el día más caliente de la semana. Tendremos un fin de semana bastante activo. Máximas que pudieran llegar hasta los 88 y las mínimas se mantendrán en los 56. Que tengan una excelente tarde.